Los anticipos de Raúl, esta mañana. Vamos a hablar del impacto económico que tienen las medidas anunciadas esta semana por el gobierno porque el aumento de la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares y otros beneficios para los hogares más pobres va a reducir indudablemente la brecha entre ricos y pobres. Quería decir, el impacto significa que por lo menos va a haber una baja de dos puntos en esa brecha. El 12,6% era la diferencia que tenían los ingresos del 10% de hogares más ricos respecto al 10% más pobres. Esta brecha se reduciría a 10 veces, de 12 a 10 veces. También vamos a estar hablando de lo que es la nueva medida de restricción al retiro de dólares del sistema bancario. Esto es para quienes lo realizan en el exterior. La solicitud de dólares a través de cajeros por la tarjeta de crédito, adelantos de la tarjeta de crédito, se reduce a 100 dólares por persona por trimestre. Esto para los países limítrofes. Este límite llega a 800 dólares para países no limítrofes. Y como decíamos, el FMI se puso en contra de los fondos buitres, habló de los riesgos que tendría una medida que sancione Argentina con respecto al canje de deuda que hizo entre los años 2005 y 2008. Esto es a propósito del fallo que se espera de la Corte de Apelaciones de Nueva York en referencia al fallo anterior del juez Tomás Griez. ¡Gracias!